En Estados Unidos, el presidente Joe Biden emitió un nuevo informe sobre la situación de Ucrania y Rusia, alistando sanciones y amenazas ante una posible invasión. Desde la Casa Blanca, el mandatario estadounidense aseguró que mantiene comunicación con sus aliados de la OTAN y planes para ayudar a Ucrania. Hoy, hice dos llamadas vitales sobre la situación de Rusia y Ucrania con Kamala Harris y otra con los jefes aliados de la OTAN, comentó Biden. El mensaje agrupador en ambas llamadas fue unidad.